Desde pequeña he sentido curiosidad por el mundo de las plantas. Quise investigar sobre las propiedades de las plantas en la piel y de ahí me fui encaminando de a poquitito. Es por eso que Econvoo viene a entregar alternativas sustentables para las rutinas diarias de higiene y cuidado personal de las familias multiespecies. ¿Por qué multiespecies? Porque abarcamos productos no solamente para la mamá, para el papá, para los niños, para los adolescentes, sino que también incorporamos a las mascotas. Elaboro productos de todo tipo. Los champús sólidos, que son los que tienen mayor salida. Tengo una línea capilar, tengo una línea facial, para hombres y para mujeres. Tengo además toda la línea de higiene para mascotas, champús sólidos, bálsamo para patitas y nariz. Hola Angélica, ¿cómo estás? Hoy estaba revisando tu pedido y veo que me agregaste cuatro contornos de ojo. ¿Son en crema o formato rolón? El Centro de Negocios de Cercotec me asesoró en todo momento para la postulación al Fondo Abeja y en este momento estoy postulando al Fondo Crece. La asesora me entrega las herramientas necesarias para yo poder mejorar mi modelo de negocio y que este sea proyectable, para que sea interesante para Cercotec poder financiarlo. Haber desarrollado este proyecto me ha entregado la libertad de poder controlar mis tiempos y mi tiempo de calidad con mi familia. Eso me permite poder sentirme realizada como mamá y como profesional.